Compatriotas, estas imágenes que les voy a poner a continuación nos deberían de indignar. Indignar nivel como cuando el gordo de Molina salió en calzones, en tanga, en espiro. No, compatriotas, estos manifestantes a favor de la piña podrida, la jueza, comenzaron a quitar las cruces de los 43 desaparecidos. ¿Qué les pasa? Ni los nazis harían eso. No puedo decir la palabra junta porque se suena en el video. Ni los nazis hacen eso. Compatriotas, la derecha anda reuniendo y dando pasos. Julio Astillero en su columna de la jornada lo dice, lo dice. Ya la derecha está haciendo ver que la violencia, la confrontación física es opción. Porque a la derecha no le queda de otra. ¿Qué te dice esto? Se prepara golpe de estado blando, compatriotas. Hasta se me sale el pinche gallo. Hasta el gallo quiere platicarte, ponerte alerta. Maldita sea como te dije, estas imágenes nos deberían de indignar. Así como cuando nos indignamos, cuando Laura Bozzo regaló el primer carrito sanguichero. Y todavía viene y lo hizo aquí en México. No recuerdo si Laura Bozzo, cuando hacía su programa en Perú, regalaba carritos sanguicheros. Esa mierda si la recuerdo. Este, se quedó en mi mente, así como los muertos por la malaria. El asunto aquí es cuando Laura Bozzo vino a México, por supuesto que no la vi. Es como ver un muerto dos veces. ¿Para qué, güey? Este, pero mi pregunta es, ¿Laura Bozzo también regalaba carritos sanguicheros aquí? Yo creo no. Nadie consume mierda del carrito sanguichero. Este, regalaba puestos de tacos. Creo que regalaba hot dogs, ¿no? Un carrito de hot dogs. No sé qué llegó a hacer la mujer, pero el punto es que nos indignamos, ¿no? Estas imágenes nos deberán dignidad de indignar. ¿Qué pedo con esa palabra que hoy nomás no me sale? ¿Será porque la misma palabra dice, no, maca? No te quedas, sete el indignado. Pero bueno, no sé. Como patriotas, maldita sea, estoy viendo un cuerpo desnudo en este momento. Si ves esto en Facebook, comparte. Comparte. Si ves esto en Facebook, compártelo, maldita sea, deja tu like. Pon en los comentarios. Maca, ¿qué estás viendo que te distraes? Pues aquí la señorita se le ocurre bañarse a esta hora y todavía anda ahí. Ay, miren, miren, miren. Compatriotas, el asunto es que si lo ves en YouTube, lo pongas, lo compartas. Si lo ves en Facebook también. Bien, maldita sea, no sé qué dije. Ahora sí, compas. Aquí el periódico de Claudia Sheinbaum dice, la jornada marcha por la Suprema Corte de Ratas. Manifestantes agreden plantón. Ustedes saben que por las instalaciones de donde está la piña hay un plantón, compa. Un plantón que, por cierto, les mando un saludo. Hay gente que me ve, me mandan mensajes a mi Facebook. De hecho, hago este video porque vi el mensaje donde me dijeron, Maca, nos están madreando. Y yo el pinche mensaje así de que, perra verga, ya me metí a ver. Y se armó la rebambaramba, compas. Este, y me pidieron ahí que hiciera un video sobre eso. Aquí está, compas, los compas del plantón. Que ahí, si por ahí vive cerquita y de donde están. Llévales agua. Que, güey, están ahí. Casi, casi en la interperie. Haciendo un plantón. Maldita sea, entiendan que esos sujetos están haciendo algo que deberíamos de ser todos los mexicanos. Maldita sea, es por eso que yo les pido que si están por ahí a la vueltita, si no te vas a unir al plantón, este, llévales por ahí una botellita de agua, por ahí una torta, una golosina, un, no sé, algo que están allá a la interperie, un protector solar, este, ¿qué más? Este, ¿mande? Sueros. Sueros, para que estén bien hidratados. Y por lo que estoy viendo, también pinches cascos. Unos pinches, este, chalecos antibalas. Porque miren cómo se ponen ahí los primos de Lili Telles. Miren cómo se ponen los primos de Lili Telles. Ni siquiera son sus primos. Son sus choferes. Los amos de llaves. Maldita sea, compatriotas. Estas son las imágenes. Este, estos parientes de Lili Telles andan quitando las cruces de los 43 desaparecidos. Hazme el cabrón, favor. Vean, compas. ¡Libertad! 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 ¿Y por qué la jornada pone estas imágenes ni le van de hacerlo? Básicamente lo dijo perfecto Julio Astillero en su columna de la jornada. La derecha ya se está dando el permiso de portarse violenta. ¿Por qué Claudia Sheinbaum dejó que estos violentos se metieran con los del plantón? Si ustedes hubieran estado en el plantón y ven que una pinche bola de panistas mollera sumida le están tirando su plantón y ves que el gobierno no te defiende ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? Lo que yo veo es que no quieren que este pinche plantón crezca. Ni los youtubers han hablado de ese plantón lo suficiente. Hay gente que en verdad se está manifestando en la forma de un plantón en contra del pinche poder judicial que está podrido que no entienden la que la derecha fue a eliminarlos con lujo de violencia. La cosa es yo veo que ahí la gente de Ciudad de México dejó abajo a este plantón. Somos bien pro 4T somos bien pro AMLO en redes cabrón. Pero cuando se debe de defender miren esa protesta ahí está eh el plantón está ahí 24 horas. Y bueno el asunto es que ya te dije si están por ahí en la vueltida llévenles agua no sé si hay por ahí una cuenta bancaria para ahí depositar en el Oxxo aunque sea 20 pesitos cabrón para estos patriotas porque la banda que está en este plantón son patriotas resistieron la violencia de los panistas y ¿saben qué compas? Ya regresaron. Eso es lo chingón es lo que te digo esa es la banda la banda que arriesga su propia salud su propia libertad por otros o por una causa que es esta denunciar la corrupción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que son los gatos de los narcos y de los empresarios compa merece todo mi respeto esos son los verdaderos patriotas yo me digo patriota porque nomás aquí ando haciendo la mamada pero las personas que están en el plantón compa esos están dando su tiempo están en la calle sufriendo sed a bien tenés un pinche porro de mota por lo menos maldita sea compatriotas aquí los de la jornada hace una hora ponen en su cuenta de Twitter horas después que fueron desalojados por la agresión de los molleras humilde manifestantes a favor de la podrida piña los integrantes del plantón volvieron y colocaron de nuevo sus pancartas y tiendas de campaña afuera del recinto compatriotas no se puede vencer al que no sabe rendirse y los del plantón acaban de demostrar que no se saben rendir regresaron es por eso que yo te invito a que si estás por ahí a la vueltita mándales por ahí una felicitación una botellita de agua que necesitan se recuerdan que cuando había terremotos y que la van en redes sociales decía que necesitan aquí y por ahí alguien decía acá necesitamos guantes de carnaza acá necesitamos manos e iban un chingo de gente tengo manos aquí solicitaban manos no tengo manos así fue en el terremoto compas aquí en el plantón yo veo que necesitan patriotas necesitan patriotas y como los molleras humilde llegaron a agredirlos también necesitan manos para defenderse que bueno que no respondieron con agresión que te dice eso es gente inteligente la que está ahí en el plantón compa por eso están ahí yo les mando un saludo estaban en contacto conmigo por ahí compas muchas gracias por mandar el aviso aquí está el videazo muchas gracias por lo que hacen eso ayuda mucho para que los medios de comunicación entiendan que está mal lo que hace la piña porque la derecha se organizó e hizo esto porque quieren demostrar que en el plantón son poquitos pero que hubiera pasado si en este plantón hubieran sido cuatro mil cinco mil personas de manera permanente si en ese plantón si ese plantón crece mil dos mil cuatro mil veinte mil cinco mil ya los medios de comunicación vienen y reportan hay diez mil personas en un plantón increíble en contra del poder judicial y que eso se extiende a los demás estados o sea compas no podemos tener el fuego necesario si no unimos nuestras chispas pinches aplausos para el maca y estoy improvisando eh compas es porque estoy inspirado compatriotas tú que opinas yo digo que felicitemos a la gente del plantón así se hace maldita sea aviénteles por ahí un pinche lonche chingada madre unas cariñosas porque no es más si les llega una chica desnudista hoy a las doce de la noche es de parte del no se crean imagínense que están los del plantón ahí eh pinche piña que se vaya al carajo aquí estamos resistimos y de repente se escucha una canción acá erótica regularmente les bailan las de metálica las chicas desnudistas algo excelente las de motriclub hard rock las de motriclub perdón el asunto aquí es que imagínense que llega una chica ahí a mover el bote alegrar los ánimos el gobierno gringo lo hacía compas ahí no le llevaban allá a los soldados en otros países donde invadían ahí no le llevaban a la marilyn monroe a mover sus cositas y todos los soldados por eso peleo por una mujer rubia chichona no se crean ya exageré ya se me ya como como dije algo muy patriota y bonito y lo hice mierda con las mamadas que estoy diciendo ahorita maldita sea suscríbete nada más aquí en mi canal ves eso para resumir felicidades a los del plantón resistieron como patriotas y ya están demostrando que no saben rendirse todo mi respeto para los sujetos este como patriotas así está la cosa yo nada más yo nada más te lo estoy reportando las agresiones fueron espantosas miren esto ni ni la pinche inteligencia artificial lo hace tan perfecto un hombre blanco mostrando odio siendo violento con una persona mestiza y todavía anciana este hijo de la chingada patea gatos compa miren como se mete con el anciano si se mete así con un anciano como se mete con su esposa compa compatriotas así es en la derecha PRI, PAN, PRD Movimiento Ciudadano hay mucha gente que le cuesta aceptarse pueblo hay mucha gente que le cuesta aceptarse pueblo y es más sencillo arrimarse a los blanquitos con poquito dinero pseudo fifís no compas hay que aceptar lo que somos y si aceptamos lo que somos nos vamos a dar cuenta de que este tipo de pendejadas el racismo el clasismo pues no van con nosotros de escupir para arriba compatriotas es el asunto tú qué demonios opinas la pinche derecha se está poniendo violenta así como tu suegra así que cuidado cuidado si vuelan los chingazos compatriotas compa este video deja tu like los patriotas del plantón son unos patriotas no yo no yo yo decía en los videos soy Makalakesh un patriota no es cierto no es cierto los del plantón son verdaderos patriotas como te dije las personas que arriesgan su salud su libertad su tiempo para qué para defender una causa que ellos creen y para defender también al pueblo son los verdaderos patriotas malditas es más después de esto de lo que me enseñaron los del plantón ya no me voy a decir patriota compa voy a decir prospecto patriota soy prospecto patriota comparte este video siempre a la izquierda siempre a la izquierda adiós que no me voy a decir 支